hola hola bienvenidas y bienvenidos al canal yo soy Lili y bueno en este canal hablamos de perfumes y hoy les traigo primeras impresiones de un perfume que he estado esperando pues yo soy muy fan de los perfumes de Kenzo me gustan mucho más los perfumes Atalcado y los perfumes de Alberto Morillas así que el nuevo lanzamiento el Eau de Toilette Flower by Kenzo yo cuando leí no te dije este perfume es para mí y bueno me acaba de llegar ahora mismo y vamos a abrirlo y lo probamos y sólo vamos a ver las primeras impresiones y haré una reseña con más tranquilidad bueno este lo voy a abrir por arriba porque generalmente los abro por abajo pero cuando son así que no traen etiquetas ni nada así muy así más por arriba cuando se los abro por arriba me quito así y esta es la de 30 mililitros ya saben que a mí me gusta comprar los perfumes y puede ser siempre en el formato pequeño porque me gusta probar muchos perfumes y tampoco soy de utilizar mucha cantidad bueno pues la botellita es prácticamente igual pero la amapola tiene el tallo como más verde y es como más clarita si la ven ahí bueno vamos a atomizarlo tendremos una primera impresión leemos sus notas y vemos qué tal queda según vaya reposando es una salida cítrica pero muy suave muy ligera y también tiene algo dulce y por supuesto al ser de la familia flower vikenso tiene ese toque también algo limpio talcado vamos a leer sus notas así va reposando un poquito más pero la salida ya les digo desentaca una nota notas verdes y notas cítricas y algo dulce rico me gusta a ver este perfume del 2021 pertenece a la familia olfativa ámbar floral techo para mujeres aunque ya de entrada yo creo que puede ser unisex no es un perfume que digas tú que tiran mucho mucho al lado femenino lanzado este año 2021 y es creación como ya dijimos antes del perfumista alberto morilla de salida tiene limón siciliano mandarina lichi y jengibre ve ese tono medio como agridulce es del lichi yo creo si es verdad exacto que es cítrico del limón la mandarina y el lichi y picantito sí 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 y el jengibre pero está muy bien mezclado es decir el jengibre no está picón el limón no es ácido ácido está muy bien mezclado está todo como suavizado como cremoso muy rico a ver de corazón tiene rosa de damasco agua de rosas mimosa y manzanilla miren me manzanilla la manzanilla la utilizo también alberto morillas en el perfume gucci memoir que a mí me gusta muchísimo y de fondo almizcle blanco vainilla de madagascar ámbar y patchouli pues sí la verdad que me gusta mucho de entrada ahora que va secando si es verdad que se siente también un fondo de patchouli pero muy ligero está todo muy bien mezclado no es un cítrico estridente no es un perfume que digas tú que es fuerte que es cítrico ni que es fresco no es sumamente nada es un perfume bien equilibrado y de estos que sí que para primavera verano da gusto por lo menos aplicártelo y esa primera sensación que te da me ha gustado un montón la cajita pues ya ven es como las demás y el perfumito pues bueno es un eau de toilette es el primer eau de toilette que saca de esta gama de flower by kenzo porque antes estaba solo el eau de parfum después están pues varios flankers pero este es del primero de todos el toilette y la verdad que sí voy a olerlo en papel porque siempre en papel se distinguen notas diferentes por ejemplo en la piel ya me empezó a salir un poquito la vainilla también y en papel se percibe diferente sobre todo los cítricos efectivamente pero qué rico a ver no es un perfume de partir cabezas no es un perfume de no creo que tenga una estela apabullante tampoco también está nuevo yo siempre por mi experiencia los perfumes recién abiertos no tienen la misma fuerza que cuando ya llevan un par de semanas abiertos pero es un aroma limpio fresco bastante agradable que ninguna nota destaca así sobre otras muy bien mezclado y de estos de para el diario yo lo veo un aroma todoterreno fresquito y todoterreno para el diario que te lo puedes poner tanto para la oficina como para estar por casa como para salir a comprar para después de la ducha es muy ponible o sea es muy fácil muy agradable de poner me gusta me gusta bastante ya veremos a ver qué tal la duración lo estaré probando estos días a ver para decirles más o menos cuántas horas duras al ser un toalete pues no creo que pase de las cuatro o seis horitas con eso ya estaría muy bien y si es verdad que te lo huele aquí ya te lo huele no hace falta pegarte a la piel y si que tiene un toquito también atalcadito que recuerdo al anterior pero no no es tan fuerte como el porque a mí el flower by kenso el eau de parfum me parece un atalcado que llega a ser hasta un poco fuerte duradero es muy duradero también una bomba de perfume y dura muchísimo este no este pues efectivamente la versión toalete tiene algo del adn pero con notas más frescas eh lo recomiendo probar por lo menos y que saquen sus impresiones yo creo que esto es un aroma para el diario muy muy agradable y bueno pues me hacía muchísima ilusión tener la botellita me encantan todas las botellitas de flower by kenso y bonito es un aroma bonito creo que lo voy a usar bastante esta primavera verano así que bueno sin más cualquier cosita ya me dicen haremos una reseña un poquito más amplia estos son solo primeras impresiones nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse al canal y les mando un besito a todos chao chao